Bueno, hay un furor por las figuritas del Mundial. Ah, sí, es por las figuritas y por el álbum del Mundial, que ya estamos muy cerquita. Falta igual. Sí, bueno, pero pasa rápido el tiempo. Yo no entiendo, hay gente que ya ha completado el Mundial con las figuritas. ¿Qué va a hacer de acá a noviembre? Y es para calmar un poco la ansiedad. Sí, pero ¿te quedan cuántos todavía? Pero yo creo que lleva un tiempo llenar el álbum, no es que uno le llene sin un día para el otro. Sí, pero viste que algunos ya lo completaron todo. Sí, y hay otros que se ayudan de aplicaciones para poder hacerlo. Mira, eso no lo sabía. Sí, sí, pero vamos a hablar con un especialista, porque no solamente hay gente que es fanática, sino que también que busca maneras de poder facilitar, llenar el álbum. Y estamos en comunicación con Matías Hurfetz, no sé si lo dije bien. Bienvenido a Informativo Federal. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Matías, contanos porque, bueno, sos ingeniero en sistemas, también sos fanático del fútbol y del furor por las figuritas y el álbum. Y vos tuviste una idea para poder ayudar a completar el álbum, ¿es así? Correcto. En realidad la app nació en 2018, pero fue un poco más, menos popular. Este año está a niveles una locura. Y es una aplicación que te ayuda a juntar el álbum, o sea, a llevar un control de tus figuritas, de cuáles tenés, cuáles te faltan y cuáles tenés repetidas. Y podés compartir las faltantes y las repetidas con amigos, por WhatsApp, por redes sociales, para así ayudarte a cambiar y poder llenar el álbum más rápido. ¿Y cómo nació esta idea que tuviste? Yo estaba juntado al álbum en 2018 y estaba trabajando en una empresa haciendo aplicaciones para iPhone y se me ocurrió hacer una aplicación para mí, para que me ayude a mí y a mis amigos. Y de repente la subí a la App Store y vi que se estaba bajando, que la gente estaba ayudando a apuntar el álbum. Entonces le fui agranda a funcionalidades y dije, para 2022 la aplicación tiene que estar también para Android y que sea mejor todavía. Así que todavía estoy trabajando para hacerla mejor, pero la opción actualmente está ya funcional y la gente la está usando. Ya van más de 150.000 descargas, lo cual es bastante. Es una aplicación gratuita esto, ¿no? Sí, la app es gratis, la pueden buscar en Google Play Store o en App Store como Figuritas Álbum 2022. Hay varias ahí, pero bájense la mía que está buena. Es la pionera. Sí, depende de cómo busque, pero en App Store sí, en Android estamos subiendo. Así que si están jugando el álbum, bájense la app y voy a comentarios. O idea que tengan, que les falte la aplicación, nos pueden también seguir en redes sociales y por ahí hablarnos es arrobafiguritasapp en Instagram, Twitter. Esas son las funcionalidades de la aplicación. También, por ejemplo, en cada país el álbum es diferente. Entonces también tenemos eso incluido en la aplicación. Nos puede elegir qué álbum usar. Por ejemplo, en Brasil el álbum tiene el equipo como figurita y en Argentina el equipo está impreso en el álbum. Todo es distinto. Matías, vos creo que no estás en la Argentina, estás en Israel, si mal no tengo la información. ¿Ves este furor por las figuritas o notaste este furor en otros países o es propio de la Argentina? Yo estoy en Brasil, estaba antes en Israel. Acá también es una locura. La gente está muy entusiasmada con el Mundial. Claro. No sé por qué más que otros Mundiales. Pero hay mucha movida. La gente está muy contenta. O sea, con muchas ganas de llegar al Mundial. Entonces manifiesta su furor por el fútbol en las figuritas. Así que a mí me... En Argentina no fue, pero me contaron. Está muy movido por allá. Sí, es una locura. Es una locura. Bueno, y estás trabajando en otra app. Contanos un poco de tu actividad profesional. Se puede saber. No, yo tengo mi trabajo, digamos, de ocho horas aparte. Y esto lo hago extra. Ah, qué hobby. Sí, o sea... Sí, se puede decir que sí. La idea es sacar otras aplicaciones más adelante. Por ejemplo, no voy a decir así, no quiero nada, pero va a salir algo más adelante. Pero por ahora estamos usando figuritas para iOS y para Android. Y la pueden descargar en las stores. Empezar a usarla. Hoy mismo salió una nueva versión para Android que incluye la funcionalidad de agregar más de una repetida que antes no estaba para Android. Así que manténgalas para actualizar. En todo el tiempo vamos hablando de nuevas cosas. Y como dije, tienen sugerencias. Salgo que le falta la aplicación que quieran tener. Claro. Y, por ejemplo, la funcionalidad que agregamos de... Tengo un candadito para bloquear el álbum para no tocar sin querer. La agregamos porque ahí no la pidió. Entonces... Bueno, además vos sos un fanático. Tengo entendido que es de los cinco años que juntás figuritas y los álbumes. Sí, el de 98, yo tenía cinco años. Lo junté con mi padre más o menos ayudándome. No lo llené, pero está en casa guardado. Y después ya en el 2002, 2006, ya lo juntaba yo. Él este año lo estoy juntando, pero todavía no pude ni pegar figuritas porque ya no tuve tiempo. Pero acá tengo a Messi, así que... Tenemos un par de figuritas. ¿Lo tenés a Messi? Sí. Sí, sí, acá está a Messi. Ah, mirá, bien. Mirá, mirá. Qué bien. Justo te estaba por preguntar cómo ibas con este álbum este año. Sí, sí. Estoy en Brasil y me tocó una imarra esta especial. Así que... Está bueno. Bueno, tiene de las figuritas de las más buscadas, ya las tiene. Sí, las más difíciles, dicen. Ahora, Matías, vos decías, no sé por qué este mundial tiene esa particularidad. ¿No te pusiste a pensar si la pandemia, si Argentina llega mejor posicional? ¿Por qué este furor por el álbum de las figuritas, que existió siempre desde hace varios años, pero este año en particular se está dando un furor inusitado? Sí, yo soy uruguayo, pero sé muy lo que pasa en Argentina. Creo que la gente está muy entusiasmada con la selección, con las escalonetas, porque vienen de ganar la Copa América y capaz que eso le entusiasma más. Claro. En Uruguay la gente está también bastante entusiasmada, hay mucha confianza en la selección y puede ser que por la pandemia la gente esté como más esperando que llegue el Mundial, aunque ya hace tiempo, que ya por supuesto terminó en todos lados. Y sí se pueden ser los motivos. Yo lo veo en las descargas de la aplicación, que ya triplicó lo que fue en el Mundial pasado. En el Mundial pasado, total, en todo el Mundial, trabajaron 60.000 personas y ahora en una semana y media van 150.000. Entonces ya superó ampliamente y va a seguir subiendo porque el sector recién empezó. Claro, sin dudas, sin dudas. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por este contacto, Matías. Y por supuesto te deseamos el mayor de los éxitos con esta aplicación. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Hasta luego, Matías. Jurfes. Entonces, Ingeniero del Sistema, se ha dicho, bueno, hay una demanda, hay una oferta, vamos a tratar de unificar, ¿no? Por supuesto. ¿Quiénes le falta esto? ¿Quiénes le sobra esto? Unificar en una app. Bueno, allí pueden cargar las figuritas que... ¿Vos coleccionás, no? No, no las colecciono, pero sí, acá muchos del equipo, muchos de los chicos están a full con las figuritas y con el álbum, así que seguramente ya se están descargando la app. Gracias.